Música Aquí tenemos una Super Jolt Gun Esta es un modelo que se salió para Playstation 1 Un clon también de lo que sería la pistola de arcade Lleva de hecho el mismo recoil que la pistola arcade Bastante majo, es un solenoide potente de 13 voltios en este caso Y también tiene pedal Por defecto trae el gatillo evidentemente Un botón aquí detrás Otro aquí y luego un pedal Este sería el pedal Que se conectaba O que se conecta por un puerto parecido al del teléfono Un cable RJ11 parece ¿Qué le he hecho yo? ¿Qué añadidos le he metido? Bueno, pues le he metido un botón A Un stick adicional Por el otro lado Select Y el botón B también El adaptador de lentes Bueno, lleva la cámara adentro Y el adaptador de lentes lo he dejado Un pelín metido Para que la lente quede encajada Y tampoco haya que poner nada por fuera Sobresale un poquito la lente Porque así también podemos sacarla Y cambiarla por el ojo de pez Si hiciese falta También le he añadido Un GX16 Como podéis ver Y bueno, pues Esta es otra pistola Vamos a probar el recoil Y bueno, pues Y bueno, pues